Novena a San Luis Gonzaga. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial. Glorioso San Luis Gonzaga, cuyo amor a Cristo fue tan grande y verdadero, que te obligó a vivir en una caridad ardiente. Ayúdame a reconocer su amor infinito a todos los hombres, y acércame a beber de la bondad de su corazón, que yo he menospreciado tantas veces con mis indiferencias e ingratitudes. Oh Santo de los jóvenes, enséñame también a imitar el corazón de Jesús y a gustarlo para siempre, en el reino celestial. Amén. Segundo día. Oh Angélico San Luis, que aunque nacido entre las comodidades y grandezas del mundo, con el ejercicio continuo de la oración, el retiro y la penitencia, nunca aspiraste a otra cosa que los bienes sólidos e inagotables del paraíso. Consíguenos a todos la gracia de mirar siempre, con ojos de desprecio, las comodidades de la vida presente, para así asegurar las alegrías perfectas de la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, concédenos la gracia de adornar nuestras vidas con las virtudes de amor, caridad, pureza y penitencia, con las que adornaste a tu glorioso siervo, San Luis Gonzaga, para que así merezcamos compartir contigo la dicha eterna en el reino de la alegría verdadera. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.